¡Gracias! 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 ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Premio de la Tainá! ¡Ay! ¡Ganhei un vinho! ¡Aquí na Itália, lindo mesmo! ¡Thao, galera! ¡Meia-noite! ¡Ganhei un vinho aquí, ó! ¡Moscato! ¡Meia-noite, horario da Sardenha, na Itália! ¡A gente va para casa dormir! ¡Que amanhã tem muito mais! ¡Meia-noite! ¡Mostra para eles! ¡Meia-noite e vinte e sete! ¡Ahí, ó! ¡Meia-noite e vinte e oito! ¡Ixi, Mari! ¡Então vamos dormir que amanhã tem mais! ¡No, vamos beber esse binho! ¡Y comer amendoim! ¡Gardei! ¡Thao! ¡Thao, boa noite! ¡Bora para a praia! ¡Oh, que praia feia da pica! ¡Oh, meu Deus! ¡Thao! ¡No! 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 No! �